Música Y él no la cague igual porque estoy grabando, ¿eh? Le voy a cobrar el pinche video Y se siente ser Feliz Con la mente cuanto tomar Hay un peo vacío Porque unicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero A tu nombre alzó mi compa Porque dormiré con otras Y tus olas conmigo Te lo dije en corazón Que lastimarita y maldón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te olvides Que por más que llores Y supliques que ahora no vuelvo contigo La verdad Si me atrevió Por haberte conocido ¿Quién es por qué causas Pena negra Yo que en realidad Quien es lo que jamás ¿Cuánto quieres que te pare? Solo quiero que te pare? Solo quiero que te pare Pero hoy en el equipo Llevátenlo por favor Por favor ¡Vamos! 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 ¿Cuánto quieres que te pague? Solo quiero que te vaje El olor En el vencimiento ¡Suscríbete al canal!